Hola amigos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Son palabras del Evangelio de hoy, que está tomado de San Juan. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si os mantenéis en mi palabra, seríais de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le replicaron, nosotros somos linaje de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó, os aseguro que quien comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Y si el hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que soy linaje de Abraham, sin embargo, tratáis de matarme porque no dais cabida a mis palabras. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, pero vosotros hacéis lo que habéis oído a vuestro padre. Ellos le replicaron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme. A mí que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Para ser un cristiano auténtico, no basta con tener una gran admiración hacia la persona de Jesús, sino que hay que descubrir el misterio que encierra sus palabras, sus obras, su persona entera. Es un debate de todos los tiempos, como te decía ayer, y te insinuaba antes de ayer, si Jesús fue sólo un hombre extraordinario, o si en lo más profundo de ese hombre es Dios el que nos sale al encuentro y el que nos habla. También hay hoy muchos seguidores de Jesús que le consideran un hombre de Dios, pero sólo un hombre, y convierten la fe católica en una especie de asistencia social o de ONG. Pero los católicos confesamos que es, al mismo tiempo, Dios y hombre verdadero. Es la polémica que aparece ya en el Evangelio que acabo de proclamar. Algunos judíos sienten por Jesús una gran admiración. Tienen una especie de fe inicial, pero les cuesta ir más lejos. No se han dado cuenta de que Jesús no es sólo un espléndido modelo humano, un referente para vivir con coherencia. Es también el Salvador. El que perdona los pecados, el que nos hace justos, el que libera nuestro corazón de cuanto le impide amar. Sólo Jesucristo puede darnos esa libertad profunda que den la libertad para actuar correctamente. No olvides lo que Él nos ha dicho. Si es hijo, si el hijo os da la libertad, seréis verdaderamente libres. Te espero mañana en Dios Existe V.